Sacó mi vida, mi daño ni malo, mi río corona y mi espíritu real. Paciéntame, exalta mi premio, con su poder yo me alegro a ver. Revolicando, recolicando, se le padecerá mi Señor. Revolicando, recolicando, me haré más bien por causa de Chabé. Me haré más bien por causa de Chabé. Me haré más bien por causa de Chabé. Y por la eternidad, tuya es la luz y por siempre serás. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo